Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida y calla Y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene, le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza bien en cosas van Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan, entregar lo que le dan Buen y mal a Yin Yang, está sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta, me peleas y me buscas Te vestí cartier de arriba a abajo pa' que luzca la posición que tú tienes No la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex si solamente somos tú y yo, tú y yo? Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor, entonces ¿qué se hace eso? Soy el ratón que comeré tu beso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y sueno y teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tu vibra es diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Y un cuerpecito que mi mente envuelve Venga, que eso se acaba Me rompen, me rompen Es que no encontro una base real para reprimir este instinto Para ignorar el fútbol que te quiero esvierto a mi interior El reno no todo se ensurra como si esto fuera un gran delito Por romperse un establecido por vivir libre de amar Y hoy ya no puedo escribir Una nueva página de nuestra historia ¿Qué es la furtura? La gente tiene nuestra fuerza moral, ¿quién te dirá? Pues la hipócrita defensa se va a entrar y dirá Y hoy ya vuelo hacia aquí Mis lágrimas se aceleran, no puedo ni dormir Y hoy ya pone a escribir Una nueva página, otra historia, venga, vas Ni perderme otra vez dentro de esas piernas, entre gritos y lluvia O en un baile coordinado por sus pechos Y hoy ya pone a escribir Ni perderme otra vez dentro de esas piernas, entre gritos y sudor O en un baile coordinado por sus besos Y morder cada rincón de nuestros cuerpos Los pierdo en control Si es pecado O en dirección al infierro Dirección al infierro Y es que me pierdo entre tus ojos linda Es tan hermoso el tenerte a mi lado Y poder tocar tu rostro Acariciarte, besarte como a ninguna Que estés conmigo para mi es fortuna Y es imposible que no quieras entender Que para mi Ya no existe otra mujer Con esa forma de moverse tuya Al caminar Y en verdad Yo no lo puedo evitar Solo tu sabes Como ponerme a tus pies Me conoces tan bien Al derecho y al revés Sabes Cuando estoy triste Cuando estoy feliz Cuando te necesito cerca Para poder vivir Y jamás olvides Que yo te amé Y te amaré siempre Pues tu le das sentido A todo mi presente Y que no te importe Lo que digan los demás Solo tu Solo yo Y nuestra felicidad Y así es esto Y si te soy honesto Tu eres la mujer Que le da vida a mis textos Me haces feliz Cuando afuera está nublado Lo mejor que me ha pasado Estar a tu lado Y con esto acabo Pero sin antes despedirme Y decirte Que todo el día pienso en ti Y es por eso Que de tus ojos soy esclavo Y para todo lo que siento Nunca he encontrado un fin Y hoy te quiero decir que Eres mi sueño Y no sé que haría sin ti Con esta frase Resumo lo que siento Y te digo Siempre quiero estar contigo Y hoy te quiero decir que Eres mi sueño Y no sé que haría sin ti Con esta frase Resumo lo que siento Y te digo Siempre quiero estar contigo Estar contigo me hace fuerte Me hace vivir el presente Y amarte cual si fuese adolescente Pintarte un para siempre Que quiero seguir soñando Y escribirte a toda hora Tu me sigues inspirando Y sigo caminando Pensando como estarás Con ganas de quererte Detenerte una vez más Borrar malos momentos Reescribir los argumentos Que nos han afectado A lo largo de los intentos No somos perfectos Querernos es suficiente Y más que lo necesario Para mostrar a la gente Yo soy residente Del brillo de tu mirada Y mi motivo es cumplido Si te miro enamorada Te encuentro en las sonatas En el voz Pelear en ti En las notas de Bach En las formas de Debussy En el llano de Pedro Para un comala tan distinto Amanecer Tantiapano Donde casi me extingo Y hoy te quiero decir que Eres mi sueño Y no se que haría sin ti Con esta frase Resumo lo que siento Y te digo Siempre quiero estar contigo Y hoy te quiero decir que Eres mi sueño Y no se que haría sin ti Con esta frase Resumo lo que siento Y te digo Siempre quiero estar contigo Y no se que haría sin ti Cripe, 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 c ¡Suscríbete al canal! Sentía ganas de meterle una bala entre los ojos a cualquiera que se negara a follar para salvar su especie. Quería abrir las válvulas de descarga rápida de todos los petroneros y cubrir de crudo todas esas magníficas playas que yo jamás conocería. Quería respirar humo. FIGUERO 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y vivo con la esperanza, de que un día me encontrará, noto como me vigila, yo sé que me va a encontrar, en una calle sin salida, yo sé que me va a encontrar, o en una larga avenida, yo sé que me va a encontrar, y vivo esperando el día, en que el rayo va a llegar. Aguardando entre las nubes, tu rayo un día bajará, bajará un día de improviso, una mañana me vendrá a buscar. Pero es de noche, y aquí me tienes llamando a las criaturas, y de este agua me harto aunque oscura. Pero es de noche, en esta viva fuente de deseo, en este pan de herida yo te dejo. Pero es de noche, y en esta eterna fuente tú escondido, en este vivo pan yo aquí te vivo. Pero es de noche, y aquí me tienes llamando a las criaturas, y de este agua me harto aunque oscura. Pero es de noche, y aquí me tienes llamando a las criaturas, y de este agua me harto aunque oscura. Pero es de noche, y aquí me tienes llamando a las criaturas, y aquí me tienes llamando a las criaturas, y aquí me tienes llamando a las criaturas. Pero es una y otra vez, y aquí me tienes llamando a las criaturas. Y aquí me tienes llamando a las criaturas, y aquí me tienes llamando a las criaturas. Y aquí me tienes llamando a las criaturas, y aquí me tienes llamando a las criaturas, y aquí me tienes llamando a las criaturas. ¡Ahora sí! Y aquí me tienes llamando a las criaturas, y aquí me tienes llamando a las criaturas. Y aquí me tienes llamando a las criaturas, y aquí me tienes llamando a las criaturas. Y aquí me tienes llamando a las criaturas, y aquí me tienes llamando a las criaturas. Y aquí me tienes llamando a las criaturas, y aquí me tienes llamando a las criaturas. ¿Puedo preguntar algo? Señoras y señoritas ¿Tienes un problema con algo? ¿Tienes un problema con algo? ¡Buenos para jodos! Porque deberías tener un problema con sexismo Deberías tener un problema con racismo Y deberías tener un problema con fascismo Y capitalismo Y muchas, 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 muchas cosas ¿Tienes un problema con lo que sabes? ¡Buenos para jodos! ¡Buenos para jodos! ¡Buenos para jodos! ¡Oh no! ¡Buenos para jodos! ¡Buenos para jodos! ¡Buenos para jodos! ¡Oh no! ¡Buenos para jodos! ¡Oh no! ¡Buenos para jodos! ¡Buenos para jodos! ¡Buenos para jodos! ¡Buenos para jodos! ¡Suscríbete al canal! 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 Abri los brazos, la mente y repartí El sol se enseñaron, el odio y la malicia Yo quiero que todos como hermanos Repartamos amores, lágrimas y sonrisas ¡Chachito! Es pequeño me cocieron las costumbres Me buscaron para una primera Pero ahora prefiero ser un indio Con importancia abogada Hay que dejar el camino social aquí tanado Porque en ese no queda pegada a los besos Y hay que volar libre Al sol y al viento repartiendo el amor Que lleva dentro hay que dejar el camino social aquí tanado Porque en ese no queda pegada a los besos Y hay que volar libre Al sol y al viento repartiendo el amor Y hay que volar libre ¡Chuchero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos juntos y no nos conocemos Hace poco tiempo, cuánto nos queremos Es la normal cuando llega un festival Y nos reímos de los que nos vinieron Algo más después llegamos los primeros A la siguiente lo hacemos por los pelos Y reconozco que es habitual Tardo en perderme lo mismo que un mesero No dispuestas a vivir un nuevo atardecer Que para ser feliz solo tienes que saber De cuando llegue a mí, no faltaremos saber No importa si es aquí, mi cabeza es de castellón No importa si es aquí, mi cabeza es de castellón O te levantas o te chupas el dedo Estamos juntos y no nos conocemos Hace poco tiempo, cuánto nos queremos Es la normal cuando llega un festival Y nos reímos de los que nos vinieron Siempre sale el sol Y no importa amanecer Se me olvida dormir Se nos olvida comer Cuando llegáis aquí Yo llegué antes de ayer Y no me quiero ir Y no quiero volver Dispuestos a vivir Un nuevo atardecer Que para ser feliz Solo tienes que saber Que cuando llegue a mí No volveremos a ver No importa si es aquí Mi cabeza es de castellón O te vas Tras tu cara aquí arriba Y era así un fuertísimo aplauso para Jacobo Nuestro técnico de sonido Gracias a los técnicos de monitor Y por supuesto gracias a todos vosotros ¡Sé felices! Nos volveremos a ver seguro Hijos de puta Nos vemos en la próxima No sabemos si la operaba contigo ¿Es una operadora que no sube el precio de sus tarifas Sino que lo baja? Seguro que sí Infórmate en el 1706 o en pepefond.com ¡Larga vida no hay! ¡Abur! Continuar Pándole borrachosos, degenerados, violentos armados,rafalizados, y elevatedos, ¿por qué no recibíos ningún lugar? Claro lo parecer Tu y así Estamos aquí, innovador Lucharemos por lo nuestro Largo a mirar, largo a mirar Seguiremos por lo nuestro Largo, ese cual la eco, aquí Ellos no, danos, batallos, larga vida Largo a mirar, largo a mirar Lucharemos por lo nuestro Piscate de dunes ¡Adiós! 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 Largo a mi hoy 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 Luxaré por el rostro larga duerme Largo a mi hoy Largo a mi hoy Seguiremos con lo nuestro Largo a mi hoy Seguiremos con lo nuestro larga vida Largo a mi hoy 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 Escupir el jodido Y aunque no os importe Me tengo que desahogar Mi asco de saliva Os lo voy a hacer probar Escupir ante vuestros gestos Me cuento brindar Escupir ante vuestras caras Yo soy muy informal Escupir ante vuestras leyes Que no me valen mal Y aunque reciba mil y un golpes No me da atención Pídense Aún no me he traído No lo han conseguido Solo estoy herido Pídense Aún no me he traído No lo han conseguido Miren las paredes Aunque dan letreros De algunos que al muerto Por vivir un sueño Y aquí no hay salida Para soñadores A menos que sueñen A la sombra Tienes sueños que quiero Para los restos Sueños que llenarán Tu vida Sueños que no verán mis ojos Y es la mejor canción Y es la mejor canción Lo que despierte todos los días Y no me va a lesionar Cuídense Cuídense Aún no me he caído No lo han conseguido Solo estoy herido Cuídense 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 No lo he caído No lo he caído Solo estoy Solo estoy Solo Solo estoy ¡Tienes un sueño! ¡Vamos! ¡No! 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 Una calle que no conozco por la zona de San Juan Los labios me han hablado, treinta y cinco es su edad Yo me temo que estoy borracho, ella sabe a lo que va En su casa otro beso, en la cama algo más Otro ruido en la puerta, sobresalto y a correr Su marido llega a casa, sé que no le caigo bien Vaya el susto que nos dio, lo que tuve que soné Que he cogido en el balcón Cuatro horas sin coser, de sorpresa me lleré Cuando hubiera que morir ¡Todos mirando! ¡Todos mirando! Con mi cerebro de mosquito hay una leve insinuación Venga de lo que ella dijo, nunca me sentí mejor Una mentira agradable es muy fácil de creer En su casa otro beso, en la cama algo más Vaya el susto que nos dio, yo me tuve que esconder Encontrido en el balcón Cuatro horas sin coser, de sorpresa me lleré Cuando hubiera que moriré Yo me tuve que esconder, he cogido en el balcón Cuatro horas sin coser, de sorpresa me lleré Cuatro horas sin coser, de sorpresa me lleré Cuatro horas sin coser, de sorpresa me lleré Todos mirando ¡Alcohol barato! ¡Alcohol barato! Cuatro horas sin coser, de sorpresa me lleré Cuatro horas sin coser, de sorpresa me lleré Me enlazco pastillas con delirio personal Cuezo mis botas solo por verte bailar La mala buena suerte me empuja a verte y yo me vuelvo a descojonar No es que te quieras que no te puedo evitar Busque respuestas donde nunca las habrá Perdí la cuenta de las veces que tuve que volver a resucitar Y la luz de esa cantarilla Rosan a los labios de la agonía Donde las bolsas no ayudará a olvidar que todo está tan mal Vuelvo a los muertes con aroma a hache Vuelvo a los parques donde podamos privar Vuelvo en el calle donde un pacto de sangre no soñar No fue por interés Desde un refugio nuclear podemos ser Cultura decadente, trágico, placer Bastardos unidos, hechos con la piel de este día Lo que nos vio nacer Y el futuro en las alcantarillas Besando los labios de la agonía Donde el alcohol barato ayudará a olvidar Que todo está tan mal Desconectando todos mis sentidos Esta noche solo habrá dos amigos Alcohol barato y tabaco Dondearían Veniría Metro barato y tabaco Mira el futuro en las alcantarillas En las cantarillas, besando los labios de la agonía, donde el alcohol barato ayudará a olvidar que yo no he tratado más. Desconectando todos mis sentidos, esta noche solo habrá dos amigos, alcohol barato y tabaco, le diem. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el futuro en las cantarillas, besando los labios de la agonía, donde el alcohol barato ayudará a olvidar que yo no he estado tan mal, tan jodidamente mal. ¡El niño, él nos ha dado la vida! ¡El niño, él nos ha dado la vida! ¿Hemos encontrado una metodía infalible para que la consulta del 1 de octubre sea? Como coincide con el partido de la selección, para que salga Chachi. ¿Sabéis cuál es, José Miguel? ¿Dónde van a poner los colegios electorales? ¿Dónde van a poner las urnas? ¿Dónde? Para que salga Feten. ¿Dónde va Don Cristo? ¡En el centro de conversión! ¡Irquera! ¡Tú eres de izquierda! ¡Campo con la derecha! ¡Perfecto! ¡Tú eres el centro comercial! ¡El centro comercial, la normal! Te han dicho que de casa te has cambiado, ya no vives en el acosado ¡Que has ido a vivir al centro comercial! ¡Anormal! ¡Anormal! ¡Al centro comercial! ¡Y ahora tienes jeta de tarjeta! ¡Eres un ente! ¡No suficiente! ¡He fijado en zapatillas por el centro comercial! ¡Tienes el centro comercial! ¡El centro comercial! ¡El centro comercial! ¡Eh! ¡El centro comercial! ¡El centro comercial! ¡No hay diventadoras caducadas! ¡ Tus principios tan en las rebajas! ¡Vives también otro tapas caducadas! ¡Te llevo! ¡Ceno, don! ¡Hace authorities paraDiscitar el Carrefour! ¡Ahora tienes jeta de tarjeta! ¡Eres un ente! ¡Auto suficiente! ¡Edificado en zapatillas con el centro comercial! ¡Anda eres del centro comercial! ¡El centro comercial! ¡El centro comercial! ¡El centro comercial! ¡El centro comercial! ¡ unserer crustal! Decentro comercial, decentro comercial Izquierda, una derecha izquierda Derecha, una derecha derecha Decentro, tu eres el tango comercial Decentro comercial, a lo cual Decentro comercial, decentro comercial Ángel Caído, que eres un vinagre No A llorar ahora ¡Vamos, hostias! Como dice, a ver Yo que siempre De cerrar hasta el último Con costumbre de arrastrar Aquí estoy Solitario Sin poder Dejar de pensar Que no supe valorar A la felicit Sobraron siempre las palabras Y yo, cebado, te perder Sobraron siempre las palabras Sobraron siempre las palabras Ángel Caído Ángel Caído Siempre fue Sentimientos Sentimientos Malheridos El dolor Del despertar Estaré Destrofado Esperando mi final Sentimientos Malheridos El dolor del despertar Estaré Destrofado Esperando mi final Sobraron Sobraron siempre las palabras Y yo pegado de verde A lloro estar entre tus brazos Ángel caído siempre fue Ángel caído siempre fue Ángel caído siempre fue Ángel caído Ángel caído siempre fue Ángel caído siempre fue Ángel caído Sentimiento ¡Ahumar! ¡Ahumar! Es el huevo del gato y el ratón Tus mejores años Clandestinidad No es muy difícil Infantil sueño de loco No respuesta demencial Este juego ha terminado Mucho antes de empezar Anónimo Luchador 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 Nunca tendrán Las armas la razón Pero cuando se aprende A llorar a llorar por algo A llorar por algo Pero no es muy difícil Pero no es muy difícil Pero alguien debe Tinar del gas Tinar del gas Pero alguien debe Tinar del gas 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 Y me protegía, no me preguntes que pretendía, cuando el dolor yo perseguía. La lecidez sigue conmigo, maldita sea, como un castigo, abren los ojos, me hace daño, maldita sea. Y en mi cuerpo, día tras día, y en mi cuerpo, de porquerías, y reventar, es lo que busco, y reventar, es lo que busco. No creo en el amor, malgastas tu calor, no creo en el amor, malgastas tu calor, y reventar, es lo que busco. No me despiertas, si estoy soñando, no me detengas, si estoy viajando. No me des nada, que no te pido, no me des nada, si no eres veneno.